Por ahí han estado surgiendo algunos asuntos, como por ejemplo el Tampico, de los famosos préstamos que se hicieron a los regidores, y que bueno, pues no por hecho hacer un préstamo y regresarlo, el delito se acaba. Es un delito grave, que se configuró al momento de que sale el dinero de las arcas municipales y que entra al bolsillo o a las cuentas bancarias de los regidores. Entonces, bueno, ese es el asunto que tenemos que revisar también. Bien, ese asunto, pero como ya lo dije, el delito está configurado, especulado, es un delito grave. ¿La alcaldesa ya envió la información al Congreso? Yo tengo entendido que sí, que ella mandó esa información, y que bueno, más bien al Congreso no, al Auditorio, pero ese le paso a seguir. Y luego ya la Auditoría nos tiene que informar sobre esa circunstancia de que el nuevo público salió a cuentas bancarias. ¿Se seguirán las últimas consecuencias de este caso? Yo lo único que puedo decirte que necesito revisar, checar, pero de que es un delito, lo es. ¿Cómo se llama?